de la construcción de un gran centro comercial acá en el kilómetro 7.5 de la carretera norte, precisamente frente a la Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos acá de nuevo y Ricardo Martínez nos acompaña acá. Él está a cargo del área de desarrollo de proyectos de Cobirza, que es la empresa que está construyendo este enorme centro comercial que ya vemos, ya está dando los primeros pasos. Ricardo, muchas gracias por darnos de nuevo esta entrevista. Buenas tardes, Erick. Muchas gracias por habernos estado. Contanos en qué etapa está el centro comercial. Mira, estamos comenzando lo que es a desmontar las bodegas. Nosotros acá teníamos 10.000 metros cuadrados de bodega más 2.000 metros cuadrados de oficina. Hemos comenzado a desmontar esta bodega. Esta es una de las bodegas que teníamos. Tenemos aproximadamente 6 bodegas. Esta inversión es de alrededor de... supera los 20 millones de dólares, ¿verdad? Estamos hablando de 27.000 metros cuadrados de construcción, de los cuales 18.000 metros van a ser rentables. Este centro comercial va a contar de tres niveles. Este centro comercial está compuesto de una variedad de tiendas, de servicios. Vamos a tener bancos, vamos a tener cines, un fútbol de 14 restaurantes. También una zona deportiva, decías, en un futuro. Sí. No, ahorita, desde la primera etapa del centro comercial, vamos a arrancar con una zona deportiva. Es una zona deportiva que va a contar con una cancha de softball y tres canchas de fútbol rápido. ¿Cuántos empleos va a generar este centro comercial? Lo que es la construcción de este centro comercial va a generar alrededor de 400 empleos de forma directa e indirecta. Y una vez que el centro comercial esté en operación, van a ser alrededor de 150 empleos directos. Siempre hemos invertido en Nicaragua y nuestra frase es, invertimos porque confiamos y queremos en Nicaragua. A mediados de 2017, es decir, el próximo año, estaremos nosotros atestiguando cuándo se abran las puertas de este centro comercial. Y a finales de febrero, la colocación de la primera piedra. Por el momento, ya empezaron y estamos a la expectativa de cómo se desarrolla este proyecto. Para Crónica TN8, Eric Ruiz.